¿Qué es Rubiales? Es muy importante porque, en primer lugar, Rubiales es el principal campo petrolero del país, pero además porque estaba siendo operado por una empresa que le ha provocado enormes impactos ambientales negativos al país, descomposición social en la región, persecución laboral y en materia económica no le ha significado ningún beneficio a la nación. Entonces, creo que el hecho más importante es que gracias a la movilización social, gracias a la Alianza Campos Rubiales para Ecopetrol que encabezó la Unión Sindical Obrera y en la que estuvo conformada por diversas organizaciones sociales, entre ellas Justicia Tributaria, se logró la reversión de este campo y quitárselo de las manos a esta empresa que ha sido tan negativa para los intereses del país como lo es Pacific Rubiales. El balance de la administración de Pacific sobre el campo Rubiales es muy negativo, tanto que en los años 2011 y 2012 la población de Puerto Gaitán y los trabajadores tuvieron que irse a paro para exigir mejores condiciones laborales de la empresa, para exigir que los trabajadores fueran respetados, que se les dieran condiciones óptimas en su estadía, en los campamentos en la región. Y Pacific Rubiales, como consecuencia de esto, emprendió una persecución sindical que fue supremamente grave, pero que finalmente llevó a que esos trabajadores pudieran ser sindicalizados en la Unión Sindical Obrera. Entonces, creo que el resultado es muy negativo porque además se demostró, con la quiebra de Pacific Rubiales, que esta era una empresa más dedicada a la especulación financiera que al negocio petrolero como tal. Y sobre estas actividades de la especulación financiera, Colombia no recibió absolutamente un solo peso. Ecopetrol está lista para gestionar el campo Rubiales, tanto que en la madrugada del 1 de julio tomó control del campo Rubiales, comenzó la operación, pero además Ecopetrol es una empresa con toda la capacidad técnica, con toda la capacidad en materia de ingeniería para operar no solamente este, sino cualquier campo petrolero en el país. Además, es necesario que Ecopetrol, como empresa de todos los colombianos, siga recuperando activos que son estratégicos para la nación en un momento en el cual la situación petrolera es complicada, entre otras cosas porque las reservas de petróleo del país se están agotando, entre ellas también las de Ecopetrol, y por eso es necesario seguir recuperando este tipo de campos tan importantes. ¿Qué es el Ecopetrol?